Música Me dicen, mira, al niño hay que hacerle una biopsia porque estoy casi completamente seguro que el niño tiene esclerodermia lineal localizada ya no eran los dedos, ya era el pie, ya estaba el tobillo afectado Bastó que le dieran el diagnóstico y empezarlo a tratar para que eso como que lo invadió, se le aceleró todo Yo fui a todos los ministerios, yo estaba desesperada, fui a Miraflores y me respondieron de la misma manera La gente de la gobernación me llamó, Dios me puso a sentir, dile, aprovecha, dile la situación que estás pasando porque no hay otra oportunidad, esta es la oportunidad No me preguntaron si yo soy chavista, no me preguntaron qué tipo, qué color soy, nada O sea, eso fue lo que yo noté, muy importante Él tiene control de fisioterapia todas las semanas, el cambio se notó a las primeras decisiones Estoy muy agradecida por la oportunidad que le han dado a mi hijo de mejorar su calidad de vida Eso no se puede explicar con palabras, eso es demasiado grande Que el bienestar de tu hijo mejore por la colaboración de todas estas personas es algo maravilloso Gracias por ver el video